Final inesperado Miramos a la filota de los carros Porque está a 12 la gasolina La niña mochilota ¡Hincha mochilón! ¡Es una tortuga! La niña desmadrosilla Ay Isabela, no dejes de molestaros Si no se la voy a regalar a los borrachos Sí, que me lleven de fiesta, perrealo Cuando te enamoras Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va La niña Selena Selena, Selena, ¿eres tú? Como un amor Cuando le pides algo a Santa ¿Qué le vas a pedir a Santa? ¿Pan? ¿Pan? ¿Y qué más? ¿Pan? ¿Jamón? Cuando te dejan con tu tía Le pregunté a mi sobrina ¿Por qué se quería dormir conmigo? ¿Por qué vas a dormir conmigo? Pues es porque me vas a la la chichota La chichota Cuando cruzas el río ¡Prepárese para inversión! Es marea baja Cuando te ponen a lavar los trastes Cuando te gusta bailar Cuando te ponen filtros Poniéndole filtros Poniéndole filtros a Valentina Valen, así eres en verdad ¡Ay, nunca! ¡No, pero es que así eres! ¡Pues Valentina! ¡Sí, yo te he bebélo! Ahora está así ¡Ahora te pasa! Cuando te desquitas Cuando te agarran comiendo Yo viene Tim ¡Qué gusto! Cuando te enseñan a hablar español ¿Quién es Valentina? Ella Yo soy la p*** chiquilla Que le enseñó a hablar español Y como dice él Que puras p*** dejadas ¿Qué te enseñó a decir? Dígalo, vale Cuando te ponen Valentina No la entendería Cuando te avientas de la resbaladilla Cuando vas a Los Ángeles Amigos, andamos en Los Ángeles Y acabamos de ver Que por aquí anda Millie Bobby Brown Vestida de Eleven O sea, están grabando Están grabando La sexta temporada De Stranger Things Vamos a hablarle A ver qué dice, ¿ok? Vamos a hablarle A ver si nos deja Tomar Sí, a ver si nos deja ¡Oh, que no eres el teléfono! Eleven 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 Ah, no Acá ni si es o no es No sé Hermana El niño DJ ¡Guau! No inventes Consejo del día Y sí, les voy a dar un consejo Muy hermoso a toda la gente Si ustedes tienen hijos Déjenlos encargados con alguien Porque neta Si ustedes los traen Por todo lloran Hasta porque ven el mar Porque ven un pescado Por todo, por todo lloran El niño chillón Señora, ¿me puedes dar unos chetos? ¿Me vende ese niño chillón? De los regalos Vende, niño De la sobra de los chetos Se lleva a ese niño chillón De los regalos Eh, yo para que mis amigas Que tienen hijos No me corran Me inviten a las vistas Con bendiciones Voy a adquirir uno Niño El niño feliz El más feliz El conejo Saltarín 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 Taca, da, da Taca, da Taca, taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca Cuando te invitan a comer Mi papá me invita a comer La Arely Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca El niño miedosillo. Cuando te agarran comiendo. Cuando te dejan con tu sobrina. No, ya le dio coma de nombre, estamos bien, casi ocupadísimos con tanto trabajo de la señorita. ¿A quién? No sé, abasto, con tanto. A ver, la parte le gusta por aquí. ¿A qué te refieres? Michelada. Le ofrecieron michelada. ¿Me puede poner brillo en las uñas? También me gustaría poner brillo con glitter. Cuando vas a los juegos. La cara de la cara, ni sabe que va a caer. El niño desmadroso. ¿Qué hiciste? No. ¿Cómo lo destapaste? La niña compartida. Cuando juegas a las sillitas. Y todavía no puedo con esto. ¡Vamos! 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 ¡Júpe, Iván! ¡Júpe, Iván! ¡Ey! ¡Qué rollo razona! Queríamos desearles un feliz año nuevo Recuerden que vamos a estar subiendo Un buen de videazo, racita Para que los esperen Que tengan un excelente año Que se cumplan todas sus metas Sus proyectos, su deseo Así es, racita Ánimo, con toda la actitud No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben, ¿cómo dice Miss Sebas? ¡Córtense bien y pay!